La música negra Esa dice es su única credencial La música negra Él ha declarado no ser una persona religiosa Pero si lo fuese, la música sería su religión Porque con la música experimenta lo divino Esta es una exclusiva para Televisión Nacional Con nosotros y sin maquillaje Hugh Laurie Bueno, vino toda tu fanaticada acá Toda tu fanaticada chilena está con nosotros hoy Bueno, muchas gracias Yo estoy muy agradecido Y pido disculpas Por mi pobre español No hablo español Debería hablar español Pero soy un idiota inglés ¿Qué voy a hacer? No te preocupes, la tecnología nos ayuda Y también me ayuda a mí, por supuesto Sí, correcto Hugh, quiero partir por la celebración de tu cumpleaños Ayer, la número 53 Celebraste en Chile Así que, happy birthday, Mr. Hugh Laurie Punto uno Y punto dos ¿Cómo es esto de celebrar tu cumple? El 53, insisto En medio de esta gira que te ha llevado por tantas ciudades Fue increíble Porque se siente como En realidad recién comencé con la gira con esta banda Pero ya siento Porque soy muy sentimental sobre esta gente Pero todavía ya siento como que son familia para mí Entonces me sentí rodeado de una familia de músicos Y han sido tan buenos conmigo Y hemos tenido una muy buena noche anoche Y fue una muy buena celebración Y tomé demasiado Y estoy pagando el precio en este momento Pero fue increíble Increíble Aquí nosotros lo llamamos eso Hachazo, ¿no? Es el concepto chileno Para que vayas aprendiendo un poco de chilenismos Correcto Correcto Todavía tengo el hacho en la cabeza Hugh, me gustaría que partieramos esta conversación Por esta particular enfermedad Que has experimentado desde hace ya varios años Me refiero a la música Específicamente al blues ¿Cuándo y cómo nace esta pasión? Yo era muy joven Creo que quizás Nueve, diez años quizás Cuando escuché mi primera canción de blues Y sabía que esta música era para mí Y que sabía que iba a ser para toda mi vida Nunca realmente Escuché a la música pop No tengo ningún disco de música pop Y fue una cosa muy solitaria Porque estaba solo, digamos Cuando estaba en el colegio No tenía nadie con quien compartir esta música Estaba solo escuchándola Pero sabía que esto era para mí Me tocó profundamente No sé por qué Pero fue de hace mucho tiempo Era de otro tiempo De otro lugar Pero me tocó Nunca me dejó Hugh, ¿y por qué decides concretarlo recién ahora Cuando ya has superado los 50 años de edad? Me imagino que le diste vueltas Lo pensaste muchas veces E incluso te lo ofrecieron Varias discográficas Creo que Creo que pasé tanto tiempo pensando No estoy listo Tengo que esperar Tengo que practicar Tengo que estudiar más Pero bueno Cuando uno llega a 53 Empieza uno a pensar ¿Qué estoy esperando? Sabes No puedes esperar para siempre Tienes que hacerlo Y mi teoría es Que en la vida Uno no Verdaderamente No la pasa mal Con las cosas que hizo Sino con las que no hizo Y pienso Y quizás Debería haber hecho eso Debería haber hecho esto Otro Tengo que hacer esto Pienso yo Lo amo tanto Y solo quiero Tomar una oportunidad Y si es un desastre Es un desastre Pero Esto es lo que tengo que hacer Exacto No arrepentirse después de No haberlo hecho Y sufrir Y sufrir por ello Hugh ¿Qué sientes cuando estás Frente al piano? Me siento Y siento gran comodidad Y gran seguridad Con el piano Es un gran amigo para mí Me encanta tocar la guitarra también Pero el piano Primero Uno no puede perder un piano He perdido guitarras ¿Dónde dejé la guitarra? Y la busco por todos lados Pero el piano No lo puedes perder Está siempre ahí Es una gran seguridad Es una gran comodidad para mí Y después de un día largo De actuar O hacer una cosa así Llegar Y sentarse en el piano Y tener una conversación Con el piano Siento que es Algo muy hermoso Y muy satisfactorio Para mí Me encanta escuchar también A los que tocan el piano Me encanta escuchar otra gente Tocar el piano O escuchar Discos de piano Siempre he tenido Cosas con piano Me encanta Cómo se ve Cómo se toca Cómo se siente Todo Me encanta Hugh, entiendo que Esta historia no siempre fue así De hecho Tengo entendido Que cuando muy pequeño Tuviste clase de piano Y odiabas el instrumento Bueno Odiaba las lecciones de piano Ah, ok El piano Cuando yo era joven Era enseñado De una manera terrible La manera que se enseñaba el piano No era buena para el niño Y creo que hay mucha gente aquí Que ya sufrió De lecciones de música Y la gente después Lo deja Y después todo el mundo se arrepiente No haber seguido con el instrumento Yo debería decir que Yo no me gustaron las lecciones Las clases de piano La verdad Tuve un mal momento Mi maestra estoy seguro Que era una increíble mujer Pero Pero fue difícil Era todo sobre La postura Las manos Era muy rígido Muy rígido Entonces no No había conversación No había experimentación No había exploración Era muy rígido Un formato Y quizás hoy en día Todavía hay niños Que quizás No responden bien A ese tipo de enseñanza No sé Estoy tan contento Que mis propios hijos Que ellos Tocan el piano ahora Y han tomado unas lecciones Unas clases Pero todavía están explorando Ellos mismos el instrumento Y es un placer Tan grande para mí Ellos tienen 20 años ya Y me encanta Escucharlos tocar Y explorar Y buscar nuevas cosas Y ellos escuchan algo En la radio Y tratan de trabajarlo En el piano Me encanta Amo eso Es un gran placer para mí Esta misma profesora Era tan rígida Tan estricta Que te hacía pasar Por las partituras De Chopin De Beethoven Y de repente Había algo Que te llamó la atención Algo que se podía acercar Un poquito al blues Y ella ¡No! Seguimos con Chopin Bueno, sí No, yo nunca Nunca llegué a Chopin Y Beethoven Pero Sí La única canción Del primer libro Que ella me dio Que estudiamos Y estudiamos La única canción En ese libro Que yo quería tocar Era Swanee River Una canción De Stephen Foster Que era lo más cercano Que había A una canción de blues Y No es realmente blues Pero era lo más cercano Que había Y es la única canción En el libro Que ella no me dejaba tocar Lo que Era muy doloroso Para mí Pero bueno Teníamos ideas distintas Distintas con respecto A la música Hugh Finalmente Lo logras El año pasado Registras tu primer Álbum Titulado Let Them Talk Dejen los que hablen Un disco Que también tiene Un documental Y que te lleva En un viaje De búsqueda Y descubrimiento A New Orleans Fundamental Para el conocimiento Del blues Vamos a revisar Las siguientes imágenes Just let them talk If they want to Talk don't bother Me Thank you Hugh Larry Has dicho que con este trabajo Rompiste las reglas Cardinales del arte ¿Cuáles son esas? El músico toca El actor actúa Respondiendo a los más Suspicaces Y No sé A la gente Digamos más desconfiada ¿Por qué deberíamos Oír la música De un actor? No puedo pensar De una buena razón La verdad que no lo puedo Yo lo entiendo Y entiendo el escepticismo Y yo también lo tendría Si veo que un actor A veces Me pasa Que veo un actor Que va a tocar música O va a grabar música Y yo pienso Qué sé yo Me pongo escéptico también Y lo entiendo Pero Solo puedo decir Que mi amor Por esta música Yo no quiero ser Una estrella de rock No quiero andar Tocando guitarra Solo Lo único que quiero hacer Es compartir Mi amor Por esta música Yo amo esta música La he amado Toda mi vida Mucho antes De que pensé Ser un actor Y Esto es Solo quiero compartirlo Con la gente Quiero que la gente Lo escuche Que escuchen Estas canciones Que se vuelvan Familiares Con estos cantores Estos escritores Algunos de hace Cien años atrás Y solo quiero Compartir mi amor Pero yo entiendo Si la gente De pronto Está un poco Sospechosa Pero Solo espero Que si continúo Haciéndolo Y me pongo bueno Al hacerlo Podría cambiar La mente De la gente Y la gente Quizás le guste También Finalmente En este Let them talk O dejen los que hablen Hay una doble lectura Primero Es el título De una canción Que yo sé Que te gusta mucho Pero también Es el espíritu De arrojarse Y arrojarse Con este amor Tuyo Por el blues A pesar de lo que se diga Eso es exactamente correcto Es una canción De James Booker Sobre el desafío Amoroso Hacia una persona Pero también Tienes razón Expresa Mi amor Por esta música Y como En un cierto punto Tendría que decir No me importa Lo que la gente piense No me importa Lo que la gente Crea Tengo que hacer esto Tengo que dejar Todo el mundo Lo descubra Como quiera Y lo aceptan O no lo aceptan Yo La verdad es que El amor es verdadero El amor por esta música Es verdadero Y dejemos que la gente Diga lo que quiera Pero yo espero Y deseo Que la gente lo disfrute Creo que hemos hecho Ya 12 funciones Y Nos ha ido bien Y yo creo que La audiencia Le ha gustado La banda Es buenísima Aunque Yo sea Una desgracia Como músico Los otros músicos Son buenísimos Y no van a creer Lo buenos que son Entonces la gente Debería venir Y escuchar Porque van a escuchar Una calidad Que quizás Nunca más Escuchen En ningún otro lugar Estos tipos Son buenísimos Buenísimas Hewt has declarado Como un blanco Británico Que definitivamente Se enamoró Del blues Una música De origen Norteamericano Pero sobre todo Con raíces Negras Afroamericanas Me gustaría Que buscáramos Ahora en tus propios Orígenes ¿Cómo fue tu infancia Y adolescencia En Oxford? Bueno Yo No podría estar Más lejano Del mundo Del blues Norteamericano En términos De la manera En que yo crecí Otro planeta Yo estaba Yo estaba En otro planeta No puedo explicar Por qué Me atrajo Tanto esta música Aunque no soy El primero Obviamente Hay muchos Muchos otros Que también Como por ejemplo Rolling Stones Muddy Waters También No sé Porque hubo un tiempo Cuando Las audiencias Norteamericanas Le dieron la espalda Al blues Y Dejaron de escucharlo Y muchos músicos De blues Fueron a Europa Bueno Viajaron alrededor del mundo Pero fueron a Europa también Chuck Berry Iría a Europa Muddy Waters Iría a Europa Todos estos grandes músicos Para ganarse la vida Porque en Estados Unidos No les iba muy bien Y dejaron de escucharlo Quizás por eso Fue ese momento Quizás Cuando la música Tomó fuerza En mi país Pero Yo sé que La manera en que yo crecí Está A millones De kilómetros De distancia Pero no sé por qué Yo amo esta música Probablemente no debería Pero la amo Sí La amo ¿Y cómo se desarrolló Esa infancia? ¿Cómo era tu vida En Oxford? Bueno Yo Era de una clase Media Tengo dos hermanos Dos hermanas y una hermana Mi padre es un doctor Siempre Todo fue muy seguro Muy feliz Y He tenido una increíble suerte Soy Un hombre con mucha suerte Y lo sé ¿Qué estás mostrando aquí? Ah Ahí es donde fui a la escuela Sí Y sí He tenido Una vida privilegiada Y feliz Y Lo sé Lo sé Soy muy consciente De eso Y sé que No estuve Levantando algodón En Alabama Pero Pero aún así Todavía Amaba esta música La amo Hugh Aclarando algunas dudas Estudiaste en el colegio Eton Que es una escuela De 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 la clase más privilegiada E inglesa Un colegio de elite Podríamos Podríamos considerar Donde salen ahí Entiendo Desde Príncipes Hasta primeros ministros Escritores ¿Cómo evalúas Ese contexto En el que te criaste Y te desarrollaste Considerando Los pasos distintos Que fueron dando tu vida después En la comedia En la actuación En la música Bueno Bueno Yo Era Sí No, tienes razón Fui A una muy buena escuela Es una escuela Un colegio que ha producido El primer ministro actual Haber salido de ese colegio Aunque Probablemente no lo quiere decir Pero Sí Fue Un crecimiento muy privilegiado Mis padres no eran Son ricos Pero el dinero que sí tenían Lo guardaron Y lo usaron Para ponernos en esa escuela Que es un Exclusivamente de niños Y creyeron Fuertemente En la educación Y en la importancia De una buena escuela Entonces Devotaron Todos sus ahorros Para eso Y Sí Yo supongo Que ha tenido Un gran efecto En mi vida La cosa es que Uno Nunca puede comparar ¿No? Verdaderamente ¿Cómo sería mi vida Si yo hubiera empezado Desde aquí? ¿Y dónde podría haber terminado? Pero Sí Ha tenido un gran efecto Porque Eso me ha permitido Supongo Tener una mejor oportunidad Para ir a la universidad Que fui Comencé actuando Con Varias personas Con quienes Me he mantenido cercanos Ya por 30 años Casi Hugh A continuación Te quiero invitar A revisar La siguiente fotografía Mira Miren Ahí lo tienen Hugh Compitiendo En remo Quiero saber Hugh ¿Qué importancia Tiene el remo En tu vida Considerando que eres Hijo de un medallista Olímpico Dato que me imagino Muy pocos De los asistentes Conocen Sí Mi padre Ganó una medalla De oro olímpica Estuvo en dos Juegos olímpicos En Berlín En el 36 Y Londres En el 48 Excuse ¿Es cierto Que encontraste Las medallas Escondidas En un calcetín? Sí Mi padre Era muy modesto Y no le gustaba Mostrarlas No quería que nadie Las viera Entonces las guardaba En una En un cajón De calcetines Era un hombre Muy modesto Y yo ni sabía De esta medalla Hasta Que estuve Fui un adolescente El nuca Me dijo Pero yo Admiraba a mi padre Mucho Y quería Imitarlo En muchas maneras Y sí Me acerqué A este deporte Trabajé duro En él Y lo seguí Hasta donde pude Pero en el final Me di cuenta Que yo tenía Otras cosas Que quería hacer Había comenzado A interesarme En la actuación Y en la música También Pero más que nada En la actuación Entonces hasta ahí Llegué Y perdimos Esa carrera Esa carrera Era una carrera Era una carrera De Cuatro millas y medio Que son siete kilómetros Siete, ocho kilómetros Y perdimos Por esta cantidad Sí Todavía me duele Todavía me duele Pero Ese fue Mi última Gran carrera Me hablas un poco De tus inquietudes Y de cómo fuiste Derivando del Remo A la actuación Pero cuál fue El punto Exacto De pasar De este Club Exitoso Club de Remo A este club De comediantes El Foodlight Yo realmente Me enfermé No sé cómo se llama Aquí en español Pero Me dio Algo Mononucleosa Mononucleosis Así que estuve enfermo Por seis meses O algo así Y no podía remar Y entonces Tenía que hacer algo Un poco menos estresante Y comencé a actuar Usted Verá que yo no hice Ningún trabajo académico En esto Estoy Tengo Estoy un poco No me gusta decirlo Pero sí No, ningún trabajo académico Fui directo a la actuación Tus grandes influencias Quienes te empujaron Quienes te dijeron Eres bueno para esto Eres bueno para la comedia Sabes actuar Supongo Supongo Que La primera persona La primera persona Quien tengo que Agradecer Es Emma Thompson Oh no Oh mi Dios No ¿De dónde sacaron Estas fotos? Tenemos nuestro artigo ¿De dónde sacaron Oh Dios Oh Dios Dios Emma Thompson Fue una de las primeras personas Que me entusiasmó Para actuar Con ese grupo De gente De los Footlights Es justo Sí Hay algo de verdad En eso Sí Digamos que sí Y de ahí me introdujo A Steven Que ustedes pueden ver Ahí en la foto Y terminamos haciendo El que tenía la pipa Tiene 20 años Y está fumando en pipa Y hicimos Muchos shows De televisión Para la BBC Cuando teníamos 20, 30 años Hugh Tu Tu trabajo Fue triunfal En la televisión Británica De hecho Gracias a eso Vas saltando Lentamente Pero con mucha solidez Hacia el cine norteamericano Te centras en Hollywood Sin embargo El éxito a nivel global Te llega con un personaje Que todos conocemos Doctor Gregory House En la serie House Y más allá De este tremendo éxito De 8 temporadas Un éxito a nivel Planetario La gente quizá no lo sabe Pero el casting Para Doctor House Fue lo menos glamuroso Que hay Encerrado en un baño En África Cuéntanos esa historia Es verdad Estaba haciendo Una película Llamada El vuelo del Phoenix En Namibia Y era una película Muy difícil de hacer Estábamos en el desierto De Namibia Y volví a fin del día Y había un fax ¿Alguien se acuerda De los faxes? Había un fax Diciendo Te piden Hacer la audición Para este show de TV Y creo que eran Dos páginas Y leí este Y dije No sé qué es esto No sé de qué se trata No tenía un nombre Entonces No había ninguna luz Teníamos una cámara de video Pero no había luces Era el fin del día Y la única luz Que teníamos para trabajar Estaba en el baño Entonces Estaba sentado en el toilet Me parece Y uno de mis amigos Que estaba en la película Él operó la cámara Y hice esas dos páginas Y después me olvidé Completamente No me acordaba para nada Tres meses después Mi agente me dice ¿Quieren que vayas a Los Ángeles? Y yo dije ¿Quién? ¿Para qué? No me acuerdo No me acordaba nada de esto Y me dice ¿Sabes ese show de medicina? ¿Qué show de medicina? No tengo ni idea Y entonces me mandaron Todo el guión Y me di cuenta Que esto es realmente bueno No sé si va a tener éxito Pero sé que es bueno Y sé que es muy bueno Muy buen personaje Muy buen trabajo Y una increíble oportunidad Aunque para comenzar Pensé Vamos a hacer un solo show Porque esto no puede tener éxito Porque muy pocas cosas lo logran Es un mundo muy competitivo Y esto no va a tener éxito Entonces haremos un show Nos va a tomar dos semanas Y terminamos Y al final hicimos 177 shows Y terminamos en 8 años Así que fue increíble Increíble Bueno vamos a recordar entonces A Doctor Gregory House Este tipo de cascarrabias Mal genio Con un fino humor negro Cítrico ácido Y que no le gusta tener mucho contacto Con sus pacientes Todo un personaje La verdad que Como está la salud acá Y yo preferiría tener un Doctor House Cascarrabias A uno simpaticón Pero que nunca dé Con el diagnóstico acertado Vamos a revisar a Doctor House Soy el Doctor Gregory House Pueden llamarme Greg Soy un aceptado Y certificado diagnóstico Con doble especialidad En enfermedades infecciosas Y nefrología Soy el único doctor Empleado en esta clínica Que es obligado a estar aquí Contra su voluntad Eso es cierto ¿no? Pero descuiden La mayoría pensaría Que este trabajo Podría hacerlo un simio Con una botella de Motrin Hablando de eso Si ustedes son muy molestos Pueden verme buscando esto Esto es Bicodín Es mío No se los daré No es que no pueda soportar Cualquier dolor Tengo un problema De dolor severo Pero quien sabe Tal vez me equivoco O estoy muy drogado Para decirlo Bien ¿Quién pasa primero? Gracias Hugh Hugh ¿Te habías escuchado En español? Un poquito nada más Solo un poquito Y es tan extraño Es tan raro Y sí Aunque Tengo He cambiado Correos con el actor Salvador Delgado Quien es que hace Mi doblaje en español Es un hermoso actor Un gran personaje Y ha hecho un gran trabajo Obviamente Es increíble En muchas maneras Me sorprendió mucho Que el show Ha tenido tanto éxito Alrededor del mundo Porque es muy Es muy verbal No No tenemos Ningún tipo de persecución De automóviles No hay disparos Nadie está desactivando bombas Es todo Muy verbal Y es sobre ideas Entonces Es fascinante Para mí Que audiencias Cero del mundo Han respondido a eso Tan bien Y en Tantas culturas distintas Y tanto lenguaje distinto Estas son ideas Que realmente Tocan a la gente Y yo Siento que eso es increíble Realmente Increíble Y lo encuentro Como un gran honor Estar involucrado en esto ¿Qué tanto del guión Está en el carácter de House Y qué tanto de ti Está en la En el desarrollo Del personaje En su carácter En su filosofía En su particular Forma de ver las cosas Tengo que darle Todo el crédito Todo el crédito A los guionistas Yo no cambié Bueno Ocasionalmente Ocasionalmente Sugeriría pequeñas cosas Pero los escritores Lo presentan Muy completo Muy bien pensado Los guiones Son increíbles Que yo no quería Cambiar nada Son Son como piezas Perfectas de música Yo no puedo leer música Pero ustedes saben Lo que yo digo No quería cambiar No quería cambiar nada Nunca pensé en el personaje Como ser como yo Pero había algunas cosas Que yo pienso Que yo entendí Que yo entendía El personaje Me gustaba el personaje Pero no creo Que él haya sido similar A mí Él es mucho más Tiene mucho más coraje Que yo El hecho De que él Tomaría riesgos Con su propia vida A veces Tomaría riesgos Con su propia reputación Y sus amistades El hecho De que Él Tomaría riesgos Y arriesgaría todo Hasta la desgracia Si falla Pero no le importa No le importaba Lo que el mundo Pensara de él Y eso es algo raro Yo creo que A todos nosotros Nos importa Aunque sea un poco Lo que el mundo cree De nosotros Tenemos que Porque si no No podemos sobrevivir Necesitamos saber Necesitamos relacionarnos Con gente Coexistir Con la gente Con que vivimos El mundo Con que trabajamos Necesitamos tener respeto Por uno y otro Si no de todas maneras Terminamos en la cárcel Y Yo No comparto Ese coraje Que él tenía Pero lo admiro Y me gusta Solamente no lo tengo Hugh Le das todo el crédito A los guionistas Pero Hay una parte Donde definitivamente Los créditos son para ti Tiene que ver Con la afición musical De Gregory House Vamos a revisar Lo que esto dice de ti Me gusta Wilson Entiendo que hay una historia Que incluso se linkea Con Sherlock Holmes Y su afición al violín Respecto de la filosofía House Y tu cercanía Con el instrumento Con el piano en este caso Y con la guitarra Es verdad Es verdad Yo La creación del show Siempre fue Bueno creo que fue Siempre inspirado Hasta cierto punto Por el personaje De la música Y él siempre Y él siempre Llevaba a Watson A conciertos A óperas Y todo tipo De música Y siempre pensé Que eso era Tan interesante Las dos partes De su cerebro Porque está Sin lugar a dudas Hay una parte lógica Matemática De la música Bach por ejemplo Es muy matemático Y tiene una forma muy lógica Pero también está La parte de inspiración De la música Del jazz por ejemplo Que es Bueno yo pensé En ocuparlo A la manera en que House Soluciona problemas Que por un lado Es muy lógico Pero también es muy intuitivo Tiene una manera De improvisar Y crear Nuevas maneras De pensar Respecto a cosas Y creo que la música Expresa eso La manera en que Las dos partes De su cerebro Trabajan Tiene la parte Muy racional Y la parte Muy emocional Mucha de esa emoción En la escote Del resto del mundo No la mostraba Pero Cuando estaba solo Con la guitarra Con la guitarra Con el piano O con un órgano Como en ese caso Esa era la parte En que uno Podía ver Que esa parte De su cerebro Estaba funcionando De esa manera La parte lógica Y la parte emocional ¿Y por qué sientes Que este personaje Ha causado Tanto revuelo A nivel mundial ¿Por qué sientes Que ha calado Tan hondo Ha tenido Tanto éxito? Sí Él le llegó A la gente Sí Hay algo Hay algo Con respecto Al hecho De que Obviamente Está dañado Él está dañado Es como que La gente Naturalmente Y de manera Humanitaria Quieren ayudarlo Ven a una persona Dañada Se empatizan Por él Lo quieren ayudar Se dan cuenta Que Que tan malo O tan cruel Que él pueda ser Mucho de esa crueldad Viene de su propio dolor Y el dolor Que le está sintiendo Y yo creo Que la gente Creo que la gente De House La audiencia Ha sido muy generosa Muy humanitaria Quieren ayudarlo Lo entienden Lo quieren ayudar Y sanarlo Y creo que Quizás Si él Si él Fue un personaje Que no tuviera dolor Que fuera solamente Inteligente Y malo Sin el dolor Creo que la gente No le hubiera gustado Para nada No le habría gustado Para nadie Pero hay algo En el hecho De que él está sufriendo Que trae la humanidad De la audiencia Y ellos responden Con gran generosidad Hacia él Y lo quieren arreglar Lo quieren sanar Hugh Hay otro título En tu álbum Que lleva por el nombre La ballena me ha tragado ¿Sientes que en algún minuto Doctor House Se tragó a Hugh Laurie? Había momentos Han habido momentos Cuando Sí Cuando se volvió Un poco loco Todo En el comienzo Los primeros años Yo estaba Cuando todavía Estábamos tratando De crear su mundo Había momentos En que realmente Yo me sentía Que me estaba Devorando el personaje Pero Nunca paré De crearlo Nunca paré De amar el personaje Siempre amé El personaje Y siempre lo voy a amar Porque creo que Siempre lo voy a amar Sí Hugh para el cierre ¿La música O la actuación? Si te diera a elegir ¿Con cuál de las dos Te quedarías? Bueno Espero que no tuviera Que elegir Pero si tuviera que elegir No lo sé No lo sé Encuentro que La música Es Muy excitante Muy emocionante Y físicamente Muy satisfactorio De lo que yo pudiera hacer Cuando yo estoy Con esos músicos Y estamos tocando O ensayando Me siento Que esto Tan bueno Como puede quedarse Esto no puede mejorar Y siento Y espero que la audiencia Comparta conmigo Pero en ciertas maneras Es para la audiencia Que decida Que hagan así O así Voy a tener que decidir Por ahora entonces Entiendo Te quedas con ambas Sí Me quedo con ambas Mientras pueda Por supuesto Hugh Thank you for coming Y bueno Este aplauso tremendo Gracias Es para nuestro Estelar Este capítulo De Sin Maquillaje Hugh Lowry Ha estado ante él Thank you Thank you Thank you Hugh Gracias Muchas gracias A todos Hugh This is a present for you You do? Yeah Ah si? Si pues What? Tenemos un regalito Si está de cumpleaños Acá está Hugh Listen to me The best Chilean wine Alright Oh my god 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 Oh wow Para que siga celebrando Hugh Lowry Thank you Muchas gracias 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 Muchos aplausos para ti Thank you so much Muchas gracias Hugh Así que finalizamos Este nuevo capítulo De Sin Maquillaje Espero que lo hagan Disfrutado Y han disfrutado También a través de tvn.cl A este público maravilloso Que tuvimos Hugh Lowry Una exclusiva para nosotros Muchas gracias Hasta la próxima Gracias 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 Esto es genial Esto es genial Esto es buenísimo Muchas gracias Gracias a todos Adiós entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!